Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo perfecto. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este, obviamente, es mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión les traigo un video actualizado sobre cómo desactivar o cerrar nuestra cuenta o perfil de Facebook temporalmente desde la PC. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Para qué sirve esto? Pues si quieren tomarse un descanso o quieren que nadie los pueda ver en Facebook, pues desactivan su cuenta temporalmente. Bueno, estamos en Facebook, en la computadora. Hacemos clic en nuestra foto de perfil. Ahora entramos en Configuración y Privacidad. Seguido de esto, en la primera opción, Configuración. Suscríbanse a mi canal, por favor, se los pido. Activen la campanita de notificaciones, déjenme su like, su comentario, compartan este video. Y ya que estamos por aquí, les voy a dejar una lista con muchos videos para que aprendan a usar Facebook, muchas cosas sobre Facebook. Fíjense aquí. Ahora aparece esto, centro de cuentas. Es algo nuevo. Lo que tenemos que hacer es hacer clic aquí. Fíjense. En el centro de cuentas. Si quieren saber cómo desactivar Instagram, por si lo desean, vayan a ver este video que les voy a dejar aquí. Que también lo van a encontrar en la descripción de este video. Justamente. Bueno, una vez aquí, entramos en datos personales. Aquí miren. No sé por qué hace todo esto Facebook. La verdad es que nos complica cada vez más. Bueno, ahora aquí abajo, fíjense. Ya estamos en datos personales. Aquí en la última opción, propiedad y control de la cuenta. Administra tus datos. Modifica tu contacto delegado. Y desactiva o elimina tus cuentas y perfiles. Entramos ahí. Se nos abrirá esto. Y aquí obviamente elegimos la segunda. Desactivación o eliminación. Desactiva tus cuentas y perfiles durante un tiempo. O elimínalos definitivamente. Entramos. Otra vez aquí. Y aquí tenemos las dos opciones. Desactivar cuenta o eliminar cuenta. Si quieren eliminarla definitivamente, pues. Eligen esta. En este caso es para desactivar nomás temporalmente. Pues, marcan la primera. Fíjense. Se desactivarán tu cuenta y tu perfil principal. Y se eliminarán tu nombre y tus fotos de la mayor parte del contenido que compartiste. Pero podrás seguir usando Messenger. Tengan en cuenta eso. Yo no sé qué seguirá después de esto. No quiero hacerlo. No vaya a ser cosa que se elimine. O mejor dicho, se desactive la cuenta. Esta cuenta me la prestaron porque. En la mía no me aparece todavía esto. El centro de cuentas. Pero en este perfil ya está actualizado. Bueno, hacen clic en continuar y siguen los pasos. ¿Ok? Lo importante era que sepan cómo llegar hasta aquí. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, portense bien y hasta la próxima. Chau.